Que la designación de representantes laborales ya no sea por dedazos, la apuesta es por un sindicato que promueva la democracia al interior de las empresas y garantice los derechos de los trabajadores. Es una nueva forma de sindicalismo porque nosotros estamos promoviendo la auténtica democracia sindical al interior de las organizaciones y al interior también de las empresas, que ya no sea por dedazo, eran herencias familiares. Hoy vamos a quitar esa simulación, vamos a sacar a esos líderes que únicamente vienen a enriquecerse a costillas de los trabajadores. Se acabaron las ratas en Catem. Fue en Metepec donde se dio a conocer a los integrantes del Comité de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, donde se ratificó a Raúl Uribe Soria como nuevo secretario de Organización y Promoción Sindical en la entidad mexiquense. Dijo, se trabajará por evitar conflictos laborales. La idea es construir juntos con los empresarios, darle la confianza a los empleadores para sus inversiones que estén aseguradas, que no tengan conflictos laborales, que no tengan que llegar a las juntas de conciliación porque ya los trabajadores demandaron individualmente ya que su sindicato no les hizo caso y los únicos que salen ganando son muchos empleados. Explicó que la principal preocupación es el tema de las pensiones, en el cual ya trabajan. El tema de los contratos de protección ha acotado mucho la parte de todo lo que es las prestaciones sociales que deben de recibir los trabajadores, que muchos no los reciben. Esto ha provocado también que haya una invasión de los outsourcing que también dañan el ingreso de los trabajadores. Vamos siempre a concertar, siempre vamos a luchar porque haya un consenso y además creo que siempre platicando y negociando de una manera bien y transparente se puede llegar a buenos acuerdos y que lo que es la planta productiva pueda salir adelante y seguir generando empleo. Ante el aumento de flujo de migrantes en la entidad, aseguró que si cuentan con su visa de trabajo, las empresas afiliadas no les cerrarán las puertas. Aunque sean también personas, seres humanos que vienen de otros países, que no tienen la oportunidad, eso ya depende del gobierno federal. Ya creo que el presidente López Obrador ya está haciendo ahí los acuerdos correspondientes, está desarrollando los programas correspondientes. En ese tema nosotros en realidad es en base a la propuesta que haga el gobierno federal y el Congreso de la Unión y la Cámara de Sanado y lo que es el Senado, porque no depende de nosotros, que ellos puedan tener una visa de trabajo. Si tienen su visa de trabajo, con gusto son recibidos en todas las empresas. A nivel nacional este gremio está conformado por más de 1.074 sindicatos, con representación en industrias, sector comercial, de servicios y trabajadores del campo. Daniel Hernández, Antena 125.